Marsupial Marsupial famoso por sus saltos increíblemente altos. Es endémico de Australia y vive en áreas abiertas y tierras arboladas. Comen hierba, hojas, corteza de árbol y arbustos. Pesan de 27 a 54 kilogramos. Mide entre 1.3 y 2 metros. Para ganarse a la hembra los machos boxean entre sí por atracción. Su olfato le ayuda a encontrar agua que puede estar hasta 200 kilómetros lejos de él. Su cola funciona como una tercera pata que les ayuda a mantener el equilibrio. Su esperanza de vida es de 20 años. Pisotean el suelo como un tambor para advertir sobre un peligro. Además no olviden visitar el canal de Necratlas, es un podcast que habla sobre actividades paranormales y nos da una explicación de estas basadas en investigaciones y hechos de la historia, link en la descripción del video. Espero que te haya gustado y servido el video, si es así dale like, suscríbete y dale a la campanita para seguir aprendiendo acerca de animales. Gracias. Gracias.